Así me quedaré yo, oh oh Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio es un cuidado, y bien lleno de aventuras Aquel que hayas casado, pasa la vida muy dura En cambio es un cuidado, y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Gracias por ver el video.